Hola, soy Una y esta escuela es la mejor. Yo lo que destaco es la energía que tenemos todos, que somos una gran familia, nos queremos mucho, nos apoyamos y eso se nota luego al trabajar con los niños. Me ha gustado mucho cuando hemos hecho muchas guarrinadas por ahí y también cuando fuimos a la playa. La piscina. Comer chuches. Me iré al jugador de agua. Somos gente muy profesional, muy preparada y aunque alguna cosa puede desviarse un poquito, por lo general siempre, los nanos, que es lo más importante, acaban contentos, con ganas de volver otra edición, así que muy bien. ¿Queréis volver el año que viene? ¡Sí! Lo que más me ha gustado a mí ha sido la piscina del deporte. La granja escuela, nos lo pasamos muy bien. También la granja escuela. Lo que más me ha gustado es la granja escuela, la piscina y las olimpiadas. A mí también. La piscina de la granja escuela me gustó mucho. La piscina de la granja escuela me gustó mucho. La piscina de la granja escuela me gustó mucho. Un baile que me gustó mucho. ¿Qué más quieres? El campamento. Cocina con ciencia. Buenos días!!